Gracias, señor presidente, señor secretario, señora presidenta, presidentes de las comisiones unidas que hoy estamos viendo esta materia. Yo recuerdo hace algunos meses incluso presentamos una excitativa a las comisiones que tenían que dictaminar la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional para que las comisiones se reunieran y empezáramos a discutir la minuta que teníamos del Senado de la República, digo, de la Cámara de Diputados. Esta minuta de la Cámara de Diputados que hoy se está poniendo a consideración su votación, el sentido entonces de proponer la excitativa para la reunión de comisiones no era solamente para empezar los trabajos hacia su aprobación, sino fundamentalmente para instalarnos en las comisiones a revisar la minuta que viene de la Cámara de Diputados. No podemos hacer caso omiso de que en el Congreso de la Unión hemos aprobado una serie de leyes importantes que ya dejan prácticamente algunos artículos de esta minuta de la Cámara de Diputados estamos prácticamente ya fuera de lugar, ya descontextualizadas y en el caso de algunos preceptos de cómo viene la propia minuta de la Cámara, insisto, nosotros no estamos de acuerdo. Estoy hablando a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mis compañeras y compañeros harán el uso de la voz para especificar de manera mucho más puntual, pero lo que queremos plantear es que esta minuta pase por el proceso de revisión, puntual artículo por artículo, veamos la pertinencia de su legalidad, hay algunos preceptos incluso por estar ya fuera del contexto de las leyes que hemos reformado, ya no tienen lugar aquí. Por ejemplo, no entendemos por qué sigue inscrito el artículo 195, por poner un caso. Tenemos alrededor de 12, 13 observaciones, artículos de manera específica que nos parece importante que los revisemos, de tal forma que la propuesta concreta que hacemos a estas comisiones es que se instalen los trabajos de las comisiones para la revisión de la minuta y en su caso hacer los perfeccionamientos que tengan que hacerse por cuestiones de ley, pero también para revisar algunos preceptos que nos parece que son equivocados, que trastocan el principio constitucional, el derecho inscrito en el sexto constitucional y nos parece realmente grave que después de tantos esfuerzos para tener una ley en esta materia, la ley de réplica no vaya a cumplir el objetivo de su creación como lo mandata la Constitución. De tal manera que concretamente, señoras, señores, presidenta, presidentes, les proponemos de parte del Grupo Parlamentario del PRD que revisemos esta minuta, no puede ser definitivamente votada al vapor, hay cosas importantes que tenemos que discutir y si no hay condiciones en esta reunión para entrar en materia de manera puntual, de manera pertinente, entonces traslademos esta discusión para un trabajo apropiado, serio, que nos permite efectivamente cumplir con el mandato de la Constitución en su artículo sexto. Es cuanto. Muchas gracias.